Música Pues eso, hasta mañana no lo vamos a tener claro, pero se me asegura prácticamente que van a estar todos. Entonces, bueno, es la ilusión que yo tengo, que tener a todos, que para eso tenemos 18, 19 futbolistas que son los que componen la primera plantilla, la ayuda de todos los chicos jóvenes que tenemos, en este caso, del licitado. Esta es la información que os puedo dar en estos momentos, que ahora no están todos, no lo sé, no sé cómo están en estos momentos exactos, pero me cuentan que es muy probable que en el día de hoy se inscriba a todos los que están. Debe saberse hoy, claro. ¿Y cómo ha sido esta primera semana de hoy? ¿Debe mejorada para ti? ¿Por qué para los partidos? ¿Y saber exactamente cómo los futbolistas vas a contar? ¿Se ha transformado en su plan? ¿O tú siempre has tenido plan? Este, no, intento preocuparme del problema cuando el problema ya es real. Es verdad que me preocupa, me preocupan muchas cosas, me preocupaban los horarios, me preocupaba el campo, me preocupa, claro que sí, el límite salarial, me preocupan las sanciones, hay muchas cosas que me preocupan a lo largo de la semana y que me hacen derivar mi energía a cosas que no son las propias solo de entrenar o de manejar la plantilla. Pero tengo que ser capaz de que esas preocupaciones que yo arrastro durante la semana, que no me bloqueen, que no me pierdan o no me lleven a perder energía en esos momentos tan importantes con la plantilla y con la energía que tenemos que transmitir al jugador, de hablar de Fuenlabrada, de hablar del siguiente partido, de hablar de este primer partido que es importantísimo. Pero es verdad que esto también es muy importante, entonces acarrea mucha información alrededor de ello. Pero yo lo que voy a traer aquí es hablar de Fuenlabrada, esto, contaros cuál es mi impresión de la información que yo tengo en estos momentos y claro que sí, transmitiros también estas preocupaciones, estas pequeñas preocupaciones que a veces tengo yo también. Pero que mi mensaje va a ser que tenemos que apoyar Fuenlabrada, ganar y no hay más. Y que ilusión es poco lo que tengo. Es una frase que me dijeron el otro día que me la apunto, y que la voy a hacer mía y espero que no se enfaden y que me la dejen utilizar los que me la dijeron el otro día. Me pareció estupenda esta de ilusión es poco. Por tanto, se intuye que se están a convocar a todos. ¿Cómo llegáis a esta primera cita? Pues la cita a la que llegamos es, yo creo que llegamos con muchas cosas favorables y positivas. Y sí que puedo hacer una pequeña comparativa con el año anterior, con la primera temporada pasada. Creo que este año nos cuesta menos haber adquirido una serie de automatismos que el año pasado nos costó un poco más. Creo que tenemos, y esto nos lo dicen, esto es un tema de datos, creo que tenemos más piernas, esto todo en te comillas, más piernas que el año pasado. Creo que por lo que podemos prever, vamos a ser un equipo parecido al año pasado, que el modelo de juego va a ser muy parecido al año pasado, y que bueno, por esa mejora en piernas, por esa mejora en algunos chicos, tenemos que intentar funcionar, y ese va a ser mi reto, intentar funcionar un poquito mejor que el año pasado. ¿Sí? No, hasta ahora, por eso, tampoco tenemos el tema de sanciones, tenemos NU, que tiene un partido de sanción, FULU tiene un partido de sanción de Francia, lo sabíamos, los ha arrastrado, y Claudio tenemos que esperar, a ver si está sancionado o no. Entonces, tenemos que esperar con ellos. Estos son las únicas bajas que podemos tener, el tema de lesiones y demás, estamos todos sanos, y esto también es una gran noticia, llegar al final de pretemporada, porque al final siempre hay problemas musculares, algún problema, alguna lesión, y llegamos todos sanos, esto también es importante. José Antonio. Hola. Hola, José Antonio. Ese fue el partido de la temporada, porque se había comentado, ya hablado de la grabación, y yo me he comentado bien. ¿Me preocupa que el poco haya, aunque vosotros dentro del virtual habéis intentado entrarlo, ¿me preocupa que el poco no haya estado centrado ahí en el partido y se haya hablado de otras cosas? Se ha hablado de todo lo que, verdad, de todo lo que estamos comentando, de que me preocupa. Se ha hablado mucho de eso, sí, pero suele ser habitual en estos primeros partidos de liga. Lo que yo creo que también, ¿sabéis que soy crítico con muchas cosas y demás? Jo, yo creo que el plazo de fichajes tiene que acabar con el primer partido de liga. Creo yo. Es un tema lógico, ¿no? De cuando llega, porque va a haber jugadores que juegan estos dos primeros partidos con equipo, y luego van a jugar contra el equipo que viene a enfrentarse a ti. Entonces, pues se pueden dar esas circunstancias, ¿no? Entonces, no sé si, si, todo esto es normal, porque si no, no estaríamos hablando de posibles fichajes y demás en el primer partido de liga, todo el foco se hubiera, ese foco ya se hubiera cerrado. Entonces, sí, me preocupa. Claro que me preocupa, no habré hablado de Fuenlabrada, de los jugadores que tienen, no habré hablado de, 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 de Enteca, de Oriol Riera, de, de Hugo Fraile, pues sí, me preocupa, no habré hablado de todo ello, pero para eso estamos aquí hoy, para poner ya todo el foco en, en el Fuenlabrada, de aquí a, al partido de mañana. Hola, bien. Claro, estamos en toda esa, lo primero vamos a ver si, si es verdad que, claro, es por acumulación, es por dobles amarillas, es que todo esto acarrea mucho, mucha historia. Lo que sí que es verdad es que creo que esas, esas tarjetas por acumulación, no, no entiendo, o sea, yo tengo una sanción en Francia, por cinco tarjetas amarillas, o tengo una acumulación por dos tarjetas, en un playoff, y, y luego juego en otra categoría, ojo, yo creo que esas sanciones, no tienen, excesivo peso, otra cosa es que sea por una agresión, haya sido una, un acto de indisciplina grave, pero, por estas acumulaciones no, creo que hay que, mirar toda esa reglamentación. Jero, hola. Ninguna duda que van a ser detalles, los que nos van a llevar a la victoria en este primer partido, como será en bastantes más partidos, pero vamos a darle la importancia justa al primer partido. El año pasado estuvimos ocho sin ganar, ¿eh? Todos veíamos las dificultades para ganar en segunda división. Este año, la gran ventaja que tenemos es que ya sabemos ganar, este equipo se va a ganar, y eso es un gran paso adelante, pero sin ninguna duda que tú cuando ganas el primer partido de liga, toda la pretemporada es cojonuda, y si lo pierdes, parece que todo lo que has hecho es malo, ¿no? Entonces, ahí creo que estuvo una de nuestras fortalezas el año pasado, el seguir manteniendo todo el modelo de juego y toda nuestra confianza en todo lo que trabajábamos, aún sin ganar. Creo que esa fue una fortaleza importante el año pasado, y este año la vamos a volver a, creo que la tenemos manejada y que el jugador está está convencido de lo que trabajamos, de lo que hacemos y que da resultado. Ahora tiene que refrendarse con resultados, claro que sí, si no ganas al final, todo, sí, sí, lo hacemos bien, jugamos bien y tal, pero eso tiene un mensaje, una fecha de caducidad, pero es verdad que nosotros sabemos manejar esa fecha de caducidad en largo, y eso nos hace también mucho más fuertes, nos hace fuertes, pero claro que sí, claro que sí, cuando tú ganas el primer partido de liga, pues se suaviza mucho todo lo que viene después, Alcorcón, Zaragoza, todo lo que viene después se suaviza. Dice que el partido lo tienes preparado en cuanto a once titular, solo con el plan B, contando con todo, o también el plan B por su falla, Terevilla, Fidel, al mejor, tenemos preparado el partido para ganar, y yo espero que sean con todos y está preparado para ganar el partido. Estamos en condiciones de ganar este partido ante un rival duro, ante un rival que juega bien, ante un rival que tiene un modelo muy claro, que tiene, que tiene, con los mismos jugadores que ascienden, es un poco nuestro reflejo del año pasado, van a seguir jugando muy parecidos, mismo entrenador, mismo bloque, con refuerzos importantes, pero, que al final es otra categoría, y nuestra ventaja que tiene que ser, creo que tiene que ser importante, es que nosotros conocemos esta categoría, el año pasado no la conocíamos, y este año sí, y es un tema que debemos poner en valor. Como soy un tipo optimista, pues como quedan dos semanas todavía, prácticamente del mercado, que quedan 17, 18 días, 20 días, yo creo que sí, que vamos a encontrar ese esfuerzo y que vamos a poder traer, sin duda tenemos que traer un central, y luego veremos a ver el mercado lo que nos dice, en el lateral derecho estoy muy contento con Oscar, muy contento, pero bueno, nosotros estamos siempre abiertos al mercado, porque además en las dos últimas semanas se suelen dar circunstancias que en julio no hubieras ni planteado, digo circunstancias de jugadores que en julio no te planteabas o que te podías plantear y estaban muy lejanos, y ahora el 25 de agosto aparecen a tiro, entonces vamos a ver si somos capaces de tener ese remanente ahí para poder hacerlo, pero bueno, yo ahora de momento el foco en Fuenlabrada, vamos a ver con los que tenemos, con estos 18, 19 futbolistas que espero que estén todos inscritos, vuelvo a repetir, y que afrontar el partido con toda la ilusión del mundo, la ilusión es poco lo que tenemos. Si fueran un poco los problemas deportivos entre las instituciones porque hace 20 años y otros, 20 años y otros, ¿no han podido pisarnos, han podido entrenar, ¿no han podido un ratito? Sí. ¿Cómo está? Pues, está en condiciones que yo espero que mañana esté mejor, pero no está al 100%, no está al 100%, no está al 100% y espero que mañana esté en condiciones de poder jugar bien y creo que va a estar, pero no está al 100%. Vamos a encontrar un equipo, mira, arrancando por el portero, si juega bien, es un portero que te domina bien las dos piernas, que golpea muy bien con las dos, un portero muy preciso, buen portero, es un equipo que nos va a buscar mucho a sus dos puntas, son muy grandes, va a buscarles mucho, a Enteca y a Oriol, si juega a Oriol, juega a Jason, juega quien juegue, van a buscar mucho siempre, luego tiene una sala de máquinas interesante y luego tiene jugadores tanto José Fran por izquierda como, espero, siempre tiene variantes, tiene varios jugadores en cada posición, pero nosotros creemos que va a jugar José Fran por la derecha y luego puede jugar o Hugo, o sea, José Fran por la izquierda y Hugo o Iván Salvador por la derecha, son jugadores en extremos, sobre todo José Fran, muy muy vertical, con muy buen centro, Iván Salvador es un chico que te aparece por todos los sitios, es un rival que si nosotros no estamos concentrados nos va a buscar problemas, tenemos que estar muy atentos, muy muy atentos, muy concentrados y creo que si estamos como nosotros estamos debemos ser, vamos a tener opciones de ganar. Y el tema de Juanma, en Oviedo hicimos con una serie de jugadores una amistad, vivimos situaciones muy complicadas en Oviedo, hicimos muy buena relación con Juanma, con Nano, con Aitor Sanz, con una serie de jugadores, no me quiero dejar a nadie porque allí hice con Miguel que estuvo aquí también, hicimos muy buena relación con muchos jugadores de allí y Juanma fue uno de ellos, Juanma sufrió mucho durante algunos partidos y él tenía ganas de resarcirse de todo aquello y al final el jugador es el único culpable de todo lo que le va sucediendo, él quería y nosotros lo que hicimos fue intentarle buscar una solución, él está trabajando de lateral toda su carrera y le empezamos a poner de central y encontró una posición en la que después pues desde el año 2012 creo que era estuvo cuatro años o cinco en el Numancia estuvo y después marchó para acá a Fuenlabrada y ahora vuelve al fútbol profesional de lo cual me alegro mucho, le tengo mucho cariño a Juanma, mucho mucho cariño, creo que es un jugador muy muy interesante, aún con 36 años es un jugador muy 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 potente, muy buen jugador aéreo, buen golpeo y un gran tipo. Bueno pues en la pasada temporada una de las claves fue esa perfecta conexión entre la grada y el equipo Pacheta en esta rueda de prensa estuviste en la oficina de abogados volando a grandes a pequeños ahí estuviste con la gente acercándote a los aficionados 10.000 abogados camino de los 11.000 objetivo de los 11.000 este año ese cariño que nos dio la afición ¿consideras que va a ser tan importante o más esta campaña? va a ser clave va a ser clave por eso lo que tenemos ganado no lo perdamos y que no se preocupe nadie que el equipo va a correr a trabajar y a intentar jugar como jugábamos el año pasado al final de liga creo que hicimos grandes partidos que fuimos un equipo que compitió muy bien que se enganchó a la grada desde el primer día desde el 28 de febrero que firmó del año pasado creo que la grada ha estado con nosotros hemos ido trayendo cada vez más gente al campo vamos a ver si este año somos capaces de hacerlo vamos a intentar y la gente vuelvo a repetir vamos a disfrutar con ellos de esto vamos a disfrutarlo claro que sí y esa conexión es importante y tenemos que acercar el equipo a la a la afición y hay que acercar el equipo a la ciudad hay que acercarlo claro que sí tenemos que ser cercanos hay que ser cercanos la gente tiene que verte de cerca tiene que verte pues claro que sí claro que sí eso es lo que tenemos que mandar que el equipo siga trabajando que siga corriendo y que tengamos esa conexión con la grada esa sintonía con ellos ¿por qué? porque los momentos de debilidad van a ser los que decanten la balanza y hay muchos momentos de esos durante el propio partido hay muchos momentos de dudas y demás y si la gente está contigo es un aliento fundamental para la consecución después del partido y si tenemos chicos jóvenes tenemos que cuidarlos todos a los chicos del B que aquí me consta que esta afición siempre les protege y que los vamos a seguir protegiendo y que vamos a intentar que crezcan y todo esto tenemos que tener esa conexión con ellos claro que sí ¿cómo no? ¿cómo no? creo que iniciamos yo creo que sí y esa es la ilusión el por qué se hacen los cambios yo creo que sí pero luego el resultado es que no y con esto no quiero herir para nada a todos los jugadores que tuve el año pasado de los cuales me siento sumamente emocionado de haberlos tenido y de haber trabajado con ellos y desde aquí mandar a las dos bajas que hemos tenido esta semana a los dos chicos que han marchado como Olmo y como Borja desearles solo les deseo lo mejor en su vida han sido dos personas y dos profesionales ejemplares así que desde aquí mi mi admiración por ellos y todo mi mejor deseo para ellos pero sí creo que tenemos creo que tenemos en conjunto un mejor equipo fue labrada fue labrada y fue labrada el mensaje el mismo el mismo y luego en diciembre veremos donde estamos vamos viendo por etapas la competición nos va a decir donde estamos la ilusión había un lema en Soria que nos decía que la ilusión nos hace grandes pues esta es la ilusión no nos la podemos quitar a nadie y yo no nos la voy a quitar ni a los jugadores ni al cuerpo técnico ni yo me voy a quitar la ilusión es un tipo que se ilusiona rápido claro que sí me ilusiono pero yo tengo que ilusionarme siempre intentando conseguir objetivos alcanzables tangibles que sean emocionantes pero no meterme en un sitio y en una vorágine que me bloquee que me colapse y que estos de aquí atrás siempre hablo de los jugadores se les baje la presión y estemos en una situación angustiosa no la angustia para el que la quiera nosotros fue en la brada y después de fue en la brada hablaremos del siguiente que sí que me lo sé pero el siguiente hablaremos de él ¿Alguna cosa más? Sí la ilusión es poco es poco sí va a depender de mercado con Primi se habló porque mira yo todas las bajas o toda la gente con la que hablo siempre lo hablo y de verdad todo lo que hemos hecho es porque creo que el jugador va a jugar poco o nada va a jugar muy poco o nada entonces para jugar poco o nada yo solo transmito pero mira que vas a jugar poco o no vas a jugar nada no lo sé pero no veo entonces creo que tienes que salir a jugar esta es la conversación que tengo con ellos y os estoy contando algo muy privado pero lo hago desde toda la normalidad y con toda la la humanidad del mundo que luego sale que no sale eso es un tema ya de la dirección deportiva yo mi comunicación con el jugador siempre intento que sea cercana que sea eh humana y suele ser dura pero es la la que es esto acarrea el puesto de trabajo pero para nada quiero hacer daño a nadie simplemente son decisiones deportivas única y exclusivamente deportivas buscando el que el jugador tiene que jugar se llama jugador porque tiene que jugar y si conmigo no va a jugar yo se lo tengo que decir porque yo sería un canalla si no se lo digo y le tengo sin jugar porque yo puedo tener dudas en uno y no lo digo pero si no tengo dudas que yo creo que luego pueden cambiar cosas se pueden cambiar pero yo tengo que decir lo que creo que puede pasar en el futuro de aquí en poco tiempo y esto es lo que hacemos con todos entonces los jugadores que están en ese en esa línea Claudio de momento es jugador de primera plantilla absoluta entonces lo demás pues bueno veremos a ver cómo se va dando mercado